¿Cuántos likes se merece este vídeo Alex? Porque al final el de Ismael mira 100.000 likes, el de Gonzalo lleva más de 100.000 Número en tendencia, eso ha sido espectacular ¿Cuántos crees que se merece por ti? Pues como me gusta ser el número uno, duplicar a mis compañeros ¿Duplicar? Duplicarles Vale, o sea, 200.000 Vale, o sea, Gonzalo tiene 100.000, es un número en tendencias Pues 200.000 likes para Alex, ¿vale? Si llegan los likes que has pedido, o sea, 200.000 Hacemos uno con tu chica Me parece estupendo, mi chica juega que os queráis, ¿eh? O sea, hacemos el... Esa sí que tiene clase ¿Has dejado de ver la isla ya o qué, tío? Pero tío, si ya ha acabado la isla de las tentaciones ¿Te he terminado? ¿No? ¿Te he terminado o no? No sé Creo niño, que todavía no ha terminado Alex, tío ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Un placer Encantado de tenerte aquí, tío ¿Esto qué es? Igualmente ¿Tienes sorpresa o qué? Me han dicho que era muy fanático de la isla de las tentaciones Mira, chavales, estoy ya hasta aquí de la isla de las tentaciones Mi nombre es Ismael, después Gonzalo y hoy tenemos a nuestro amigo Alex ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Bien? Encantado de conocerte, tío Igualmente, tío, tenía ganas de verte jugando a fútbol Me han dicho por ahí que eres bueno, que tienes nivel y que hayas jugado Y a mí me gusta que me lo demuestren Pues hagamos de esto la última guerra de confrontación ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, eh! Bueno, antes de empezar, antes de empezar Yo siempre les digo a todos que se presenten Decid a cámara lo que vosotros queráis Que hagas tu momento y para que la gente te conozca si yo te conoce Pues chicos, soy Alex, me conoceréis la isla de las tentaciones Soy el gustamante de la edición, como habéis podido ver Y hace añitos, pues, jugué al fútbol Vamos a ver si aquí, retando a mi amigo, delante de los 0-9 Eso Me han hablado maravillas de él Podemos sacar un poquito las piernas a pasear Bueno, pues antes de empezar, igual que hice con Gonzalo y con Ismael ¿Cuántos likes se merece este vídeo, Alex? Porque al final el de Ismael me da 100.000 likes El de Gonzalo me da 100.000 Número en tendencia, eso ha sido espectacular ¿Cuántos crees que se merece por ti? Pues como me gusta ser el número uno, duplicar a mis compañeros ¿Duplicar? Duplicar Vale, o sea, 200.000 Vale, o sea, Gonzalo tiene 100.000, es un número en tendencias Pues 200.000 likes para Alex, ¿vale? 200.000 likes para este vídeo Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con Gonzalo y con Ismael Que son penaltis, corners y largueros Perfecto Uno me ganó, el otro lo gané yo Y hoy es tu oportunidad de fundirme otra vez ¿Pero estás por ello entonces? Vamos allá Vale, Alex, ¿quién empieza? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres que empiece yo? ¿Quieres empezar tú? Empieza tú ¿Quieres ser yo? Vale, o sea, te quitas la presión de encima Hoy no puedo empezar fallando dos penaltis Vamos, vamos Pero Julio, me salió una paraguas, chavales Por los pelos He visto una manita, te he visto celebrar Lo haces, eh, que no Lo fallo, lo marco Tú piensas que yo la central Hostia No, me la va a meter porque va a meter un pedrolo ¿Eh? Los defensas la pegan muy fuerte, tío ¿Lo has visto? Uno de uno, eh Poco se habla, eh Chavales, uno de uno para los dos Yo digo que Alex mete los cinco penaltis No me gusta No me gusta esto Porque hay mucha presión No me gusta hacer cosas No me lo puedo creer ¿Por qué siempre me la adivinas, tío? ¿Por qué siempre me la adivinas? Es que no lo entiendo Siempre con la palenca en el mismo sitio, tío Última vez que hago una palenca Lo prometo, chavales Nunca vais a hacer una palenca Porque mi portero me quiere Y le acabo de dar diez pavos ¿Sí? Diez pavos, eh No Me he cagado el mismo He dicho Se corona Me deja súper mal Pero Bueno, seguimos Seguimos empate a uno Grande larguero, te quiero Te han salvado el larguero Vamos, chavales Os lo he dicho que yo No hacía más palencas Pero La tenía que hacer Y rememorar ¿Qué haces, chico? Con la zurda Con la zurda y con la cuadra Como he shotado la novia futbolista, eh Aquí le han dado Y la pega mejor que yo Le han dado tips Que no valen Vale Empate a dos Se pone tensa la cosa Nos quedan dos penaltis a cada uno Está muy tensa Yo creo que te evapora Fíjate lo que te digo ¿Seguro? ¿Pero por qué me ha debido Hacer lado siempre? Es que, tío, además freno Para que vaya bien colocado Donde quiero y me... Quiero decir una cosa, cámara Y es Que me estoy dejando No cuela, ¿no? No cuela, ¿no? No, no, chavales Fuera de coñas Se puede intentar Creo y confío en mi portero Si me las para a mí También se las va a parar Alex Esto te la va a parar ¿Sí? ¿Pantoja? ¿Quieres que asegure o...? No, 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 tú ¿Tú cómo quieres que te la va a parar? Vale Eso es, Pantoja No me lo puedo creer, tío 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 Me escucha Eh... Alex, tío Un poco de piedad, por favor Vale Ojito que puedo fallar el último Vale Tres, dos, vamos, ¿no? Sí, tres, dos Y nos quedamos un penalti para cada uno No me ha llegado a uno Yo tengo que meter sí o sí No puedo fallar No puedo fallar ¡No! Mira, da igual Voy a decir la frase mágica Que dije en el vídeo de Gonzalo Y es Esto no es como empieza Es como acaba La verdad que lo que empieza mal Se va a acabar mal Lo dije y perdí también Así que, bueno Vamos a ver Alex dice que va a acabar mal Suerte, tío La necesitas, ¿eh? Pantoja Esa es mi parada, chaval Bien Me gusta Me gusta Así me gusta Vale Tres, dos, no Sí, sí Tres, dos Es la situación de penaltis Bien, ¿no? Corners Ahora vienen los corners Vamos a hacer cuatro corners cada uno Ya sabéis Intentar marcar gol olímpico Y Esto es muy complicado Yo Hay días que meto todas Y días que fallo todas, Alex No sé cómo lo ves Pero Pues veremos cuál es tu primer tiro Te he visto la técnica Me has dejado atrás a mí primero, tío Nada, que empiezo yo Sí Bien, bien, bien Chavales Empezamos Va a empezar Alex Yo voy a hacer mi apuesta Y él es la suya Mi apuesta Es que Alex va a meter Cero de cuatro Cero de cuatro Sí Lo apuesta, ¿vale? Voy a marcar tres de cuatro Tres de cuatro, vale ¿Y yo cuántos? Dos de cuatro Dos de cuatro Yo digo que yo voy a marcar cuatro de cuatro ¿Sí? Ojo, me voy a meter una motivación De estas que no se olvidan Bien, bien La primera que me falla Me gusta Porque ya la presión va asegurando Qué bien Vamos Vamos Empate a tres Mira, veis Empate a tres La cosa se pone seria Se pone tensa Aquí también la pelota ¿Cuánta presión tienes? De uno al diez Un nueve Yo no digo nada Pero si fallas Ya no cumples tu expectativa ¿Eh? Ojo Me cago Bien Bien Vale, chavales Seguimos en pata tres Yo voy a intentar meter mi segundo corner A ponerme Menos mal Menos mal Eso se merece un like, chavales Eso que acabo de hacer Se merece un like Un suscribirse Y un comentar Eres tomalo Pero bueno Esa es la magia, ¿eh? ¿Ya ves cómo voy a entrar gracias a eso? Al igual A tomar por culo A ver Si, nada, ves, tío Se nota que la defensa Que los corners no los ponías tú Creo Yo era que arrebataba Mi tercer corner Lo voy a meter O por lo menos Me veo capaz Porque peor que el anterior No puedo tirar ya ¡Vamooos! Y directo a portería, chavales Sin votar Antes 4 a 3 Remontamos a Alex Esto no es como empieza Es como acaba Ojo 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 Hay que me la quería hacer sin mirar Tío Me la quería hacer sin mirar Tío Vale Importante El día que he estado aquí con Gonzalo Dije Vale Largueros Y me fulminó Voy a rezar Al Papa nuestro Que Alex no haga tantos largueros Tenemos Dos rondas de cuatro tiros O sea Tienes ocho tiros Ojo 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 Pero calentando Le has dado bastantes veces Voy a decirlo A ver como acaba ahora el juego Mira vamos a hacer una cosa Las apuestas Ahora si que las vamos a hacer realistas Yo te lo juro que creo que voy a dar Dos Y Alex va a dar cuatro Es lo que yo creo Cuatro ¿Tú como lo ves? Yo creo que voy a dar tres Y tú vas a dar tres Entonces si damos tres y tres gano yo Ojo 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 No me digas ya que gano yo Tienes que confiar en ti Le voy a poner un handicap a Alex aquí Que verás si se va a quedar con la cara de piedra Si llegan los likes que has pedido O sea Doscientos mil Hacemos Hacemos uno con tu chica Me parece estupendo Mi chica juega Sí O sea Hacemos el Esa si que tiene clase Me mido contra ella Pero tú estás ahí con nosotros También O sea Tú vas en su equipo ¿Te parece bien? Me parece estupendo Hecho Vale Chicos Doscientos mil Es que mi chica aparte de ser guapísima De estar buenísima Juega que te cagas Eso Vale Mi apuesta es Ya he dicho Yo dos Alex tres Alex dice yo tres el tres Empieza Empiezo ¿Quieres empezar tú? Hacemos pedido la peticera Empiezas tú Venga Calma eh No te preocupes Bueno 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 No iba a decir que me alegro Pero me alegro la verdad Me cago en mi puta Vale Mira Muy sencillo Un atajero corto Otro largo No la mitad ¿Qué te parece fácil? ¡Esa! No me lo puedo creer Tío Ahí va el chaval Alex que ha pasado No me lo puedo creer Alex que ha pasado Me he puesto nervioso Alex que ha pasado Tío Muchas motivaciones al principio Le han pedido los nervios Cero de cuatro De momento voy ganando cuatro tres Voy a intentar Que me salga bien mi ronda No prometo nada Tío Que raya me da Te lo juro Tío ¿Qué te está pasando? Estoy como sin fuerza Te lo juro Me siento fatal Vamos Vamos Cinco tres Y Tiempo Toma Vamos Seis tres Vamos Dos de cuatro He cumplido lo que me ha dicho Alex He cumplido Alex Tío Si Alex le da algún larguero Con la izquierda Vale doble Hasta luego He matado una paloma He caído por ahí Chavales Volando Uff Ah Alex te queda uno Tío Ya Pero nada Da igual Por lo menos Nada Tío Tío ¿Qué ha pasado con los largueros? Alex No da ni uno Los largueros No son los de Alex Escucha Pero que iba el larguero Tío Joder Qué asco Cada dos y dos No prometo nada Eh Más fatal Qué buena Ay Dios mío No me la puedo perder Tío ¿Pero quién no se va a hacer las buenas ¿Tú chica o qué? Mi novia ¿En serio? Efectivamente Madre mía Madre mía Me ha reto hacer las buenas Sí tío He ganado Por lo menos he ganado el mini reto Qué cabrón Escucha La novia Ha hecho trampas Y le ha dado tips Antes de venir al reto Tío Qué mal Eso es verdad Me ha preguntado ahora por whatsapp Que me diera alguna cosa Y me ha hecho tirar de rabona Bueno pues Natalia Ya lo sabes Si llegan los likes Te esperamos aquí con Alex Hacer la revancha Pero en este caso sois otros dos Y yo me busco Me busco algún compañero Alguna compañera Para venir al reto Alguna futbolista Puede ser Me trae alguna Me trae alguna futbolista Si me trae alguna de atleti ¿Alguna futbolista así tocha? Trata así alguna buena Perfecto Y hacemos la revancha Así que Alex Tío muchas gracias por venir Ha sido un placer Gracias a vosotros Y nada Ya sabéis 200.000 likes por lo menos Para que venga mi chica La veáis Espectacular Espectacular Bueno Tienes algo que decir Despedirte tú Lo que te apetezca Pues daros la gracia La verdad que es una maravilla Yo veía vídeos tíos hace años Y el estar aquí Claro que es Es un pequeño reto que tenía He perdido Pero por lo menos ganarás Bueno chavales Por lo menos Dos de los tres que he hecho De momento Ismael gané Alex gané Gonzalo pues perdí Pero bueno Lo dicho Espero que lleguéis a muchísimos likes Que os suscribáis Tenéis las redes sociales de Alex En la descripción Que está ya el camino del millón Estás ahí González No te queda nada Y darle las gracias por venir Espero que en los próximos vídeos Os sorprenda más Porque se viene gente muy tocha Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao chicos